¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo está la banda? Amigos, ayer en el grupo Difusión, que si no están en el grupo Difusión, metete acá abajo en el grupo Difusión, me pasaron un reel, un reel creo que era, que había anunciado básicamente, o era como un preview, vamos a decirle, del temazo que supuestamente, yo creo, que sacó Junior H hace literalmente 40 minutos. Es una versión en vivo, lo cual me tiene muy motivado, muy motivado, muy contento. El tema se llama Guerreros Aztecas. Vamos a ver qué onda, vamos a ver si es un tema que... A ver, ya saben, si yo me llevo a equivocar, es un tema muy conocido y yo no me doy cuenta. Es un tema que ya sacó y nunca lo escuché, háganmelo saber para después escuchar el original. Yo calculo que es un tema nuevo. Pero bueno, gente, les quiero decir, este es el último aviso que voy a hacer. Es la última vez que les rompo los huevos, básicamente. Si ven esta miniatura, o si pueden ir a buscar este video al canal, o bueno, acá abajo dice, ayúdame dejando un like, dejen su like, déjense un comentario en ese video, que es una publicidad, y si le va bien, posiblemente consigamos un sponsor para el canal. Perdón si es la molestia, lo que les pido, pero bueno, es algo que me ayuda mucho, y si alguien lo quiera hacer, me la subo un montón. Te dejo acá abajo mi canal de YouTube secundario, el cual ya casi somos 10.000 suscriptores. Subo video lunes, miércoles y viernes, los videos están muy, muy piolas. Venite a Twitch, que estoy todos los días en stream, también haciendo un poquito de todo. Y te dejo mi correo de trabajo acá por público. Dicho eso, vamos con Junior H, Guerreros Aztecas. Tengo que comprar más luces, gente, estoy en oscuras. Tengo un herbo al frente, pero bueno. Complicado. A ver esto. Me encanta que sea en vivo. Tiene mucha calle también en el escenario. Qué distinto esto, eh. Tata, díganme ustedes. Ok. Las mujeres, el dinero y el respeto. Eso no faltará nunca, que trenes, maldad de viento. Que esta noche se me metí esto. Amigos, te pico todos los segundos. Tieneme largos y cuernos, sin cuentones y barrenos. Traigo a los plebes bien puestos. No se escucha tan nítido, ¿no? No se escucha tan nítido, ¿eso es cierto? Pura gente nueva que es capacitada Y que no les tiemble el dedo pa' jalarme sin pesarla Al pelo de la navaja Oepa Que bien, boludo. Uy, se hace un poco todo. No, los artistas siempre se leen a los artistas, los músicos. Siempre carnean mucho, a ver. Uf. ¿Quién es Alfredo, gente? Me gusta mucho la melodía del tema. Amigo, es como que de la nada se pica todo, ¿no? Me, me, me largo sin cuernos, sin cuentones y barrenos Traigo a los plebes bien puestos No. Sí me gusta, sí me gusta. Pante grande con escuela de maldito Como guerreros aztecas que no más están alteros Pa' que se arme un cochinero Cochinero, un cochinero Ya peleé, peleé al gobierno Ya saben que show con esto Que lo que sobran son buenos Pura gente nueva que es capacitada Que no le tiembla el dedo pa' calar Sin pensarla Al pelo de la navaja Está cantando mejor, ¿eh? Uy, se pico, de nuevo Qué buen lobo ese, ¿eh? Qué buen lobo ese, amigo Muy bueno Ido, 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 ido Bueno gente, esa fue la reacción a Junior H, guerreros aztecas en vivo Amigo, quiero saber qué les pareció Si les gustó, si no les gustó la reacción Si les gustó el tema, qué les pareció A mí siento como que no se escuchaba tan nítido Al ser una versión en vivo es entendible que pase algo así Pero siento como que no se escuchó tan nítido como se podría haber escuchado Pero además estuvo muy bueno Siempre Junior H trae cosas distintas Por lo menos para mi oído Quizás como es un oído argentino Yo, a mí se me hace más único estas cosas Pero la realidad, muy bueno, muy bueno Y nada gente, si me quieren pedir acá abajo algún otro comentario Algún otro video, algún otro lo que sea Me lo piden acá abajo Tienen acá un video que subí al canal Que es una publicidad Que si les quieren dar me gusta A ver, es una publicidad Pero lo que me pasó en ese video es increíble Vayan a verlo Está bueno el video Y si le dan un like Me ayudan mucho Quizás conseguir un sponsor nuevo para el canal ¿Ok? Pero bueno Gracias gente por ver Tienen mi correo de trabajo por publicidad acá Tienen el grupo de difusión para que se metan Y me recomienden música como esta Que me la pasaron El rhythm, la pasaron al grupo Así que nada Ahora sí me estamos viendo mañana O en un trato